En la curva de los 900, sexto Matius, séptimo queda La Altanera, penúltimo San Simeón. Último el cambiazo a cuatro cuerpos, girando la curva. Juliadona mantiene la delantera, segundo Miso Meira, le ventaja tercero segmento por fuera, entrando a tierra derecha. En el cuarto queda Matius por fuera, quinto Ciborce, sexto Rosonero, séptimo La Altanera, octavo San Simeón. Último el cambiazo, van a enfrentar los 400, Juliadona sigue en la delantera, cuerpo y medio, segundo Miso Meira, tercero segmento, cuarto Matius, quinto Rosonero, sexto Ciborce, séptimo La Altanera, penúltimo San Simeón. Último el cambiazo, 200 metros finales, mantiene la delantera Juliadona y aumenta su ventaja, cuatro cuerpos, segundo Miso Meira, tercero por los palos Matius, cuarto segmento, quinto Rosonero. Mantiene la delantera Juliadona, sigue fácil en el primer lugar, segundo Matius y gana Juliadona, segundo Matius, tercero Miso Meira, cuarto queda Rosonero en el quinto, Ciborce, sexto.